javier martín galán profesor en técnicas de moda descendiente de una vasta familia de docentes desde 1992 contribuye a difundir conocimientos técnicos y creativos sobre el diseño y la técnica de la moda se graduó en la universidad politécnica de madrid como diseñador superior de moda en 1991 desde el 2001 dedica parte de su tiempo a la docencia en diversas instituciones gracias a su dedicación y pasión por la moda ha logrado una gran experiencia en patronaje considerando siempre el patronaje como el principal soporte de diseño de moda que ha desarrollado desde el principio de su carrera consultoría técnica con diversos creadores su experiencia lo llevó a crear su propia marca enfocada a la alta costura llevando a cabo diversas técnicas específicas así como en la construcción de volúmenes que determinan sus diseños de este y más nos hablará javier martín galán este jueves 5 de mayo a las 19 30 horas tiempo de españa recuerda seguir nuestra emisión en directo a través de nuestras redes sociales nos encuentras como arroba bolilleras live a través de instagram facebook twitter y youtube o desde nuestra página web www bolilleras puntocom yo soy mafer mendoza por bolilleras live tu canal de encajes y bordados este espacio está patrocinado por alfileres bol y los y agujas carmenes pru artesanías el bolche y desafíces vira la empresa de sinterinos